Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about sex. Let's talk about sex. SIDA. El SIDA, SIDA. Siempre y cuando no te cuides y no cumplas con los miles de consejos que hoy se dan en todo el mundo. Este primero de diciembre se recordó el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Y se recordó a los más de 25 millones de personas que murieron con esta gran epidemia. Durante estos días, la cinta roja ha estado presente en todo lado. Porque simboliza la conciencia de muchas personas en la prevención y tratamiento del SIDA. Y así también como solidaridad y apoyo a las personas que sufren esta enfermedad. Cómo cuidarnos, evitando el contacto de sangre con sangre. No compartas agujas o equipos de cirugía. Y sobre todo, cuídate sexualmente utilizando condón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!